Muchas gracias, diputado presidente, muchas gracias, somos varios marcos y en el marco jurídico que estamos analizando yo creo que vale la pena hacer hincapié en que esta reforma desarrolla una propuesta de combate muy importante a la evasión federal. Y proporciona también herramientas jurídicas de gran importancia para el Ejecutivo a efecto de que se combata esto que podríamos llamar también un huachicoleo a nivel fiscal, es decir, una fractura del orden jurídico que proporciona muchas bases para que se evada la obligación de todos los contribuyentes que tenemos de contribuir a los gastos de la federación, de los niveles de gobierno correspondientes, en este caso de la federación. La propuesta es muy concreta, prácticamente corresponde a desarrollar un aumento de la sanción a los que expidan o enajenen comprobantes fiscales. También se sanciona, pero esto ya había estado establecido, a los que adquieran. Pero sobre todo se trata de aumentar la penalidad para los que estén expidiendo o enajenando, para los que realicen la labor más difícil, la labor más delincuencial que corresponde a estas prácticas. Entonces, se habla de que hay una evasión del orden de hasta de 500 mil millones de pesos, lo cual es un boquete bastante grande a las finanzas públicas. Sabemos que con las sanciones no se elimina completamente y no se combate en todos los frentes este delito, pero sí se contribuye de igual manera a combatirlo. Lo que nosotros queremos también, y lo estamos anunciando en este momento, es de que vamos a proponer medidas todavía más eficaces, de mucho mayor envergadura, y desarrollando otro tipo de sanciones, no sólo las punitivas que se presentan hoy, sino otro tipo de sanciones también para combatir esta práctica. De tal manera que nuestra posición es obviamente favorable al dictamen que hoy se nos presenta. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.